Hola mi querida amiga y amigo hoy voy a preparar una receta que es de champiñones champiñones en salsa al pimentón muy facilito de hacer y también muy rápido os voy a decir los ingredientes y nos vamos a poner a hacer esta receta bueno, por los ingredientes que necesitamos 300 gramos de champiñones que ya tengo limpio yo lo he lavado y lo he secado un poquito y le he cortado lo que es los tronquitos le he dejado un poquito 300 gramos de champiñones pimienta negra sal aceite de oliva pimentón dulce de la vera menos de medio vaso de vino este aunque lo veáis oscuro pero es vino de guiso no es vino tinto es vino blanco una cucharadita de postre de harina 4 dientes de ajo laminado y una ramita de perejil picado estos son los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta bueno, pues lo primero que voy a hacer como ya los tengo lavados voy a cortarlos en tres trozos lo que es los champiñones que queden trozos que sean gorditos en tres pedazos los champiñones así de esta manera están muy buenos para acompañar la carne pescado o simplemente con un par de huevos fritos están buenísimos eso ya como más os guste a ustedes bueno, pues ya que tengo cortados lo que es los champiñones en una sartén voy a poner un poco de aceite de oliva otra cosa que quería comentaros yo los champiñones solamente los he lavado no le he quitado la piel si a ustedes os gusta quitarle la piel son muy finitos, muy tiernos y yo no los he visto para quitarle la piel pero bueno cada uno tiene su gusto ahora lo que voy a hacer es sofrir voy a echar los los cuatro dientes de ajo que ya tengo cortados laminados los voy a poner y los voy a sofreír un poquito vamos a dorarlo un poquito y luego ya le incorporamos lo que es los champiñones ya que están empezando adorar un poquito los champiñones los ajos incorporo los champiñones le voy a poner un poco de sal eso ya a gusto de cada uno luego se puede rectificar y le voy a poner un poco de pimienta negra esto ya a gusto de cada uno le voy a poner también el perejil picaros solamente con los ajitos el olor tan bueno que ya va dando lo que es menos de medio vaso de vino y lo dejamos que reduzca y se evapore lo que es el alcohol ahora que tenemos el vino que está medio consumido le voy a poner lo que es media cucharita de postre media de pimentón dulce que olor madre mía que bueno bueno pues ya que ha reducido el alcohol le voy a poner lo que es una cucharita de la de postre una cucharita de harina y le voy a incorporar un poquito de agua y ya lo dejamos que se haga la salsita echamos un poquito como unos dos dedos más o menos de agua y ya lo dejamos que cueza un poco y ya ya tenemos la salsa lista bueno pues ya lo he tenido cociendo un ratito lo he probado de tierno y están super tiernos como son muy chiquitos son super tiernos si veis que los vuestros son más grandes y también un poco duritos le añadí un poquito de agua para que estén más tiernos yo ya lo voy a cortar porque ya tengo la salsa hecha lo he probado rectificar de sal y ya tenemos listo lo que son estos champiñales en salsa pues yo le voy a poner ahora un poquito de perejil por lo alto para dar un poquito de color y sabor que está muy bueno el perejil y ya tenemos listo para servir bueno pues enseño como ha quedado este plato está delicioso y para mojar sopa como yo digo bueno pues espero que os guste corazones bueno tesoro pues ya tenéis otra otra receta fácil muy rapidita de hacer y está buenísima bueno pues cuando veáis el vídeo le dais a me gusta suscribirse si no estáis suscritos le dais una vez a la campanita y os avisa cuando salga un nuevo vídeo gracias como siempre feliz fin de semana que sean muy muy felices y os deseo de corazón todo lo mejor bueno pues toca probar y que os guste tiene una pinta madre mía y esto como yo digo pues con carne con pescado y como a mi me gusta con dos huevos fritos de rechupete que buena está la salsita está de lujo bueno pues un beso y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!